...hijo de tu perra y pendeja madre... ...hijo de puta pinche madre, así me calienta la pinche sangre... ...hijo de tu perra madre... ...puro lenguaje... ...hijo de tu perra y uojo y estúpida... ...para alburear madre que tienes, hijo de tu puta madre... ...hijo de tu puta madre... ...hijo de tu puta madre, pendejo... ...ay Dios mío... ...hijo de tu puta madre, pendejo... ...hijo de tu puta madre, pendejo... ...hijo de tu puta madre, pendejo... ...y esto fue un agarre de palabras... ...en el ambiente aquí de Phoenix, Arizona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.